...parte de su existencia, nadando en el vientre de Miriam con la calma celestial de las bestias del acuario. Su hijo nunca perdió la condición anfibia. Había sido una criatura húmeda y resbalosa hasta que dejó de respirar. La asistencia artificial prolongó su vida 72 horas en el interior de un habitáculo que tenía mucho de pecera. Contárselo a Morty fue un alivio. Permanecieron en el Delicatece después de cerrar. Morty quería que probase vodka finlandesa. Acababa de recibir una caja en consignación. Bajó las cortinas y las luces. Puso un par de sillas en el medio del local y abrió una botella. A modo de brindis dijo... Marche una dosis de vitaminas. Por el doctor Morty la nariz más roja a este lado del mar muerto. El primer negocio que Morty montó fue de importación a mediados de los 60. Compraba Chianti en Italia, en sociedad con un tío que había peleado en Anzio. Y lo distribuían en Israel. Cuando el tío murió, Morty optó por permanecer en Tel Aviv. Armando su propia empresa. El Delicatece era más seguro y dejaba mayor margen de ganancias. David sabía que Morty era de New Jersey. Pero ignoraba la fecha exacta de su llegada a Israel. Vine en el 61 de vacaciones con un primo. Ya no volví a irme. Dije que me había comprometido con la causa de Israel. Por supuesto, esa no fue la verdadera razón. Siendo la causa real... El sexo. Conocí a esta chica, Kitty, que me exprimió hasta que me secaron los sesos. Se acuerda un fin de semana en la casa de sus padres que estaban de vacaciones. Y ni siquiera hicimos una pausa para comer. Y al final se descubrió...